Hola, buenas tardes a todos. Nuevamente soy Rafael XC-30001 desde México. Y bueno, en esta ocasión les voy a mostrar un programa que decodifica el modo digital JT65. Pues nuevamente necesitamos un receptor de onda corta en banda lateral. Necesitamos un programa, un programa decodificador de JT65. Aquí este programa en automático va decodificando todas las señales. Entonces, siempre y cuando nosotros, si nos fijamos aquí, la barra roja esté entre dos segmentos de señal. Miren, aquí acaba de llegar una nueva decodificación.